La interacción en la entrevista es importante, dado que no es meramente un acto de hacer preguntas y responder, es poder interactuar con el entrevistado y cumplir con el objetivo. ¿Cuáles son los movimientos que debe tener la entrevista para que en la entrevista exista la retroalimentación y así mismo llegar al objetivo que queremos? Queremos tener en cuenta que hay situaciones que interfieren en la simetría de todos, como lo son, por ejemplo, recomendar una carta al cliente para un trabajo, salir con él a un bar o un café, invitarlo a una fiesta o a una reunión en el partido político, y es en general combinar los aspectos personales con el laboral y con la situación por la que el cliente ha venido a solicitar el servicio. En la simetría de entrevistas existen acciones que ofertan su desarrollo, también son preguntas adecuadas que puede tener el entrevistado o el entrevistado. Entonces, allí encontramos un ejemplo claro cuando el entrevistado lo está esperando un familiar en la sala de espera, está el entrevistado. Este puede ser presentado muy bien. Otro ejemplo claro que podemos tener es que el entrevistado quiera negar fotografías de un paseo que estuvo con su familia para poder las compartidas con el entrevistado. Otro ejemplo que tenemos podría ser que el otro entrevistado... La empatía y el rapor son factores básicos que determinan la calidad de la interacción en la entrevista. La empatía y el rapor o con penetración se han calificado como los dos requisitos imprescindibles para cualquier intervención que lleve la interacción entre un profesional y un cliente. Buenas tardes, mi nombre es Blanca de Cesarera, soy la psicóloga de la institución. En esta ocasión, hemos llamado porque la profesora ha manifestado que has bajado tu rendimiento académico y que además has tenido el rendimiento con algunos compañeros. ¿Cómo es tu nombre? ¿Laura? 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 ¿Laura qué? ¿Laura Melés? Bueno, Laura, cuéntame qué está pasando. ¿Por qué tú, por qué te enfrentaste con tus dos compañeros? Porque... Porque yo me morí. Porque yo viví con el escuadrón. ¿Cuánto? 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 A mi palo está parado? Están separadas. O sea, que no se hace tanto. Laura son tan como como los tres segundos que dura eso. Pues sí, el que fue Usted fue Porque mi mamá No te recuerda Porque ya no podía vivir con él Porque tenía otra Académicamente ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el colegio? Yo no entiendo nada Lo que nos dicen ¿No crees que podría estar A mí? Gracias Bueno, la verdad Yo quiero hablar con tu mamá Entonces quiero Para la próxima semana Te voy a dar una citación Para que ella venga contigo Y podamos dialogar Más profundamente sobre tu tema Ya sabes que cualquier cosa Puedes acudir Y te estaremos colaborando Con los socios Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gabriel? Yo le hago las tareas Y ella dice Que están mal Yo no voy a hacer las tareas No te decís ¿Cómo? Ay Dios ¿Cómo estás Gabriel? ¿Anteriormente en cuál tonelos estabas estudiando? Estabas estudiando el anseo ¿De el anseo? ¿De el anseo? ¿Por qué se estudiando el anseo? ¿Por qué estás estudiando el anseo? Porque no me gustaba ese colegio Pero estaba todo el día Todo el día ¿Y el nivel de aprendizaje del bonito anterior a la actual? ¿En cuál te vas a hacer? No sé Yo no he ido casi a clase ¿En el anterior me había clase? 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 Sí No, me había más feliz ¿Y cuál de los dos o siete? Ninguno Yo no sé ni para qué estudio ¿En mi profesión? Sí Yo sé que a él yo no sé quién empezaba ese colegio Bueno pues no me emocionaba Que solamente en el primer minuto estudiando el 2014 y el tercero me había estado con un colegio porque yo había estado tratando de nuevo con un colegio Siempre se refiere a alguien con un colegio que no lo sé Tengo aquí Desde en la casa Me lo he pasado con la familia Me lo he pasado con la familia Me lo he descansando No Realmente no he hecho mayor cosa Yo no lo he solicitado en mi ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? No, no se me da Bueno, si me dijeron Esta sería la primera serie de estudiantes que tenemos que hacer Y a nuestra segunda entrevista nos habíamos llamado para responder y organizar eso y una serie de preguntas que ya serían como probadas en el momento desde la primera primera antigua Entonces por favor yo pienso que esto es un estrés de la mano Me estaré dejando la próxima semana Gracias 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 Gracias